Estamos en el barrio San Ignacio, pero bueno, siempre nuestro criterio es ir a los barrios donde más se necesita, con servicios que son muy importantes, como vacunación para niños, análisis de estados nutricionales, documentación que puedan necesitar, también para esto, el operativo Mascota, que es muy requerido en los barrios. Estamos haciendo 50 castraciones por operativo, y bueno, como te decía, siempre en los lugares más lejanos, donde necesitan más los vecinos. Se fue fortaleciendo, trabajamos en conjunto con el gobierno de la provincia, traemos cosas que tiene la provincia, cosas que tenemos nosotros, y bueno, y eso llegando a los vecinos. Estamos en esta plaza que es hermosa, también de acá surgen interacciones con los vecinos, con respecto a iluminación, con respecto a más juegos para los niños, interactuamos recién con la comisión vecinal, y bueno, termina siendo un trabajo integral. Nosotros llevamos más del 80% de nuestras acciones a los barrios, y eso tiene que ver con las calles, con la iluminación, con las plazas y parques, con el estado hídrico del barrio, y con todas las mejoras que nos puedan proponer los vecinos. Soy Barra Gómez Joaquín, vine a la municipalidad en tu barrio acá a solicitar el servicio de castración para mi perra, y el tema de vacunación también para algunos perros. Está muy bueno, y también le traje a mi abuelo para que le pongan la antigripal y vengan acá a sentido por médico, ya que por el tema de a veces el COVID es complicado irse lejos, entonces nos facilita todo, digamos. Y entonces también estamos con el tema de la semilla, que mi abuelo y eso están con el tema de su huerta, entonces todo en uno y la verdad que es muy bueno eso. Sí, exactamente, o sea, ya hicimos de todo un poco, yo, por ejemplo, llegué temprano con mi perra, le castramos y después vine con mi abuelo y se vacunaron, estuvieron con el médico, pasaron, o sea, la verdad que es muy buena atención y rápido, porque ya estamos terminando ya en pocos segundos y ya estamos volviendo. Días antes, el delegado, eso, estuvieron mandando, ¿cómo se llama?, pasando casa por casa y dejando folletos, eso con anticipación, que uno se pueda, ¿cómo se llama?, organizar para venir, la verdad que es muy organizado y bien implementado. La verdad que es muy bueno, porque como estuvimos hablando ahí con las personas que estaban, nos ayuda mucho, porque uno que estamos cerca, y otra cosa que son servicios que nos vienen bien a todos los vecinos. Soy Quiroz Noemí, soy del barrio Cremonte, y estoy utilizando, en este día que vinieron acá a la municipalidad, estoy utilizando el servicio de odontología para mi nene y pediatría, y para mí también el clínico mayor. Es muy, muy bueno, muy bueno, muy efectivo para mí, porque justamente me dieron la atención que estoy necesitando, en mi parte, por ejemplo, en mi caso que sufro de presión alta, en este momento, por ejemplo, que estoy con la presión alta, ahora, por ejemplo, que estoy teniendo una atención muy buena, y estoy agradecido, o sea, no me puedo quejar, porque aparte de la primera vez también que vine, en realidad tuve la posibilidad de irme en otros barrios, pero nunca me animé, y bueno, justo ahí vino a este barrio y me acerqué. Escuché justamente hoy a la mañana por el LT7, escuché que iba a estar acá, y ahí me, como me levanto temprano, porque mi marido se va a trabajar, me preparé, le levanté a mi hijo, y bueno, y vine, muy, muy bueno, y todos los servicios exactamente están muy, muy buenos, excelentes, excelentes, sin quejas. Bueno, yo soy Raúl de Luca, del barrio 121 Vivienda, bueno, vine por mi gatito, por la antirábica, y también la perrita que recién estuve, y voy a traer otro, para la antirábica de otro gato, y bueno, para mí está muy bueno, muy bueno, sí, acá sí, sí, primera vez, primera vez, sí, pero estoy muy, muy conforme con los servicios, con las, ya vamos a decir directamente, por los, el intendente, todo, estoy muy conforme, muy conforme. Por internet, estuve mirando, después me, me avisó un vecino, sí, me avisó un vecino, recién. Exactamente, estamos acá en el barrio San Ignacio, con el operativo La Moni en tu barrio, donde estamos trayendo diferentes servicios, digamos, como la parte de mascotas saludables, garrafa social, DNI, la parte de salud y otras más. Realmente es un operativo que los vecinos ya lo vienen conociendo mucho, y lo vienen solicitando por varios medios, hasta por las redes, y justamente la idea es llegar a los distintos barrios, y trabajar directamente con los vecinos de la zona. La idea justamente es conversar en la zona y ver las necesidades que tienen y ir tratando de solucionarlas. La gestión municipal y la gestión provincial acercan todo este tipo de prestaciones muy útiles para los vecinos, directamente en cada uno de los barrios. Y la verdad que es importante el operativo, vemos que todas las prestaciones se están desarrollando con normalidad, y muy bien cuidados, vemos el distanciamiento, el uso del barbijo, el uso del alcohol, así que realmente La Moni está en el barrio, en este caso en el barrio San Ignacio, con todas las medidas de bioseguridad. Por supuesto, y contribuye también a lo que hace al cuidado de la salud, y a otras prestaciones, y fundamentalmente porque se trae todo esto al barrio, y permite también que la gente no tenga tanta movilidad, y esto, bien cuidado como lo dije, también lleva a prestaciones muy importantes, como ser también mascota saludable, un programa que crece día a día y que fundamentalmente está llevando no solamente el cuidado responsable de otras mascotas, sino también previniendo enfermedades zoonóticas que afectan al ser humano. Sí, por supuesto, la prestación de servicios veterinarios, farmacia, también lo que hace a adultos mayores, registro civil, garrafa, porque también hay que aclarar que estamos trabajando en forma conjunta con equipos de provincia, de desarrollo humano de la provincia, entonces todos estos operativos van a estar al alcance de los vecinos.